¿A qué edad fue tu primera vez? ¿Tienes pareja actualmente? ¿Alguna vez te has enamorado de algunas de mis sets? ¿Por qué? Porque un machado ahí... Como que no está tan lleno... Como que no está tan lleno para... Si tuvieras la oportunidad de volver con Karol, ¿lo harías? Julio, ¿también eres infiel como Juan y yo? ¿Crees que Kim y Juan vuelvan? Tengo miedo sobre este video. Va a estar muy, pero muy polémico. El día de hoy les traigo el verdad de un shot con mi hermano Julio Pantoja. Julio, ¿estás listo para el video? Claro. ¿Te sientes preparado? Sí, pero casi no tomo, no me gusta... Ahora le dicen que casi no, la verdad casi no tomo a Julio. Eso quiero aclarárselo. Pero güey, ya tenía rato que no apareció aquí en el canal Julio, hombre. Tantos mensajes de que... Oye César, ¿cuándo vas a invitar a Julio? Oye César, ¿dónde está Julio? Oye César, preséntame a Julio. Es que... Aquí está, aquí se los traigo. Pero Julio, ¿estás preparado? Sí. ¿Ya sabes lo que vamos a hacer en este video? Pues shot no. No vamos a tomar shot, sí, va a haber muchos shot. Pero bueno, en mi cuenta de X, yo publiqué que me hicieran sus preguntas, que me dejaran sus preguntas más incómodas. Yo tengo las de Julio. El Julio pues tiene las mías. Él eligió las preguntas que él me va a leer a mí. Y obviamente yo las que le voy a leer a él. ¿Ok? ¿Estás preparado? Sí. Comencemos con este video. Ok Julio, tú vas a comenzar con estas preguntas, ¿eh? Comience despacio, tranquilo. Tranquilo. Sí, tranquilo. No te vayas al extremo, ¿eh? Está tranquilo. Ya está. ¿Qué está pasando aquí? Los fantasmas, yo. Producción, producción, ¿qué pedo? Comienza Julio, vamos. Está tranquila. Sí, pero ojo con esto, ¿eh? Vamos a aplicar unas reglas. Solamente tenemos permiso de tres shots. Para que no todas las preguntas te vayan shot, shot. Como a Julio le encanta el shot. No, la de la cerveza. No, la de la cerveza. Tíralo, güey. ¿Te parece atractiva Katia Vlog? ¿Qué dijeron? Güey, esa pregunta siempre me la han dicho. O sea, siempre la leo también desde hace creo que dos años, tres años. Han pasado 84 años. Desde lo que yo en YouTube se te hace va para el Katia Vlogs. ¿Te gusta Katia Vlogs? Katia, como ustedes saben, es mi amiga y obviamente está bonita. Nos llevamos súper bien. Katia, si estás viendo esto, te mando un saludo y un abrazo. Ahí va, Julio. Agárrate, agárrate. Esta está un poco incómoda. A ver. ¿A qué edad fue tu primera vez? Asustado, potente. Eso es algo que yo todavía de la fecha no sé. Voy a aprovechar para que aquí Julio desemboche y se confíes. ¿A qué edad fue tu primera vez? Tiene 18 años ya. La verdad, Julio. Dile la verdad. O sea, responde. Se puso incómodo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Yo no quiero saber. Bueno, sí quiero saber, pero también la gente quiere saber. Se puso incómodo. Se puso incómodo, gente. Ey, no. Antes de que la responda, ¿quieres hacer un juramento y un pacto contigo? ¿Promete decir totalmente la verdad en este video? Sí. Ok, eh. De hermanos, eh. Promesa de hermanos. Ok. Ya lo prometió, gente, eh. Pero, pues. Responde, güey. ¿A qué edad fue tu primera vez? No te pongas nervioso. Respira. Mira. A los 16. A los 16 años. ¿En serio? O sea, hace dos años fue tu primera vez. ¿En la primaria? No. No, estabas en primera secundaria. Ok. Escuchen eso, amigos. La primera vez de Julio fue en primera secundaria a los 16. Yo vi a los de la tóxica. ¿Qué? No, no te jugó bien. Yo vi a los 14. Va chiquito, pero bueno. ¿Usaste desprotección? A los 16 años de mes prepa, güey. Sí, o sea, estaba en primera prepa. Se pone nervioso. Se pone nervioso. Bueno, ya, ya la respondiste. Aquí hay gente ahí para que le responda sus dudas. Julio perdió la virginidad a los 16. Ahora sí, te toca a ti, Julio. A ver, yo creo que Julio se va a pasar porque... Pues lo puse incómodo. Ustedes pudieron anotarlo. No te pases, Julio. Vaya tranquilo. O sea, voy balanceando tus preguntas. ¿Ok? Eso está tranqui. O sea, es una pregunta random, pero está tranquila. Está tranquilona. Ok, a ver. Léala. ¿Por qué no estás con tu hermano en Miami? Sé pelear. Porque ya se me acabaron las vacaciones, güey. Por eso. No, es que yo solamente fui un tiempo ya. Fui a hacer unas cosas. Un ratillo. Así es. Un ratillo. Fui por... Bueno. Se me aventó un mesecito. Un mesecito y el tiempo se me fue así volando. Pero fui para hacer unas cosas de trabajo. Para conocer. Para estar ahí con mi hermano. También porque estaba pasando pues un... Una queda de tapo, por así decirlo. Un mal tiempo para mí. No, pero todo bien. O sea, obviamente tenía que regresar. De hecho, ya no pude ir para allá. Se me dio mi visa ya. Pero bueno, espero renovarla otra vez. Pero bueno, a ver, Julio. Esa pregunta estuvo tranquilona, eh. Sí, tenía razón. A ver, aquí tengo mucha, güey. Pero antes, amigos, denle like a este video. Si quieren que lo traigan más aquí en el canal. Sí, Julio, ¿tú jalas? Salto. Ok, mira. Pero ahora les toca a ustedes. Denle like a este video. Ok, Julio. Aquí vamos a empezar con una... Ey, tus preguntas están un poco fuertes. No, muy fuertes diría yo. Como a mí es una pelada, yo tengo la vuelta. No, pero yo no tengo la culpa. Bueno, ya la está agarrando contra mí, gente. Ya se está enojando. Dale, Julio. Ok, Julio. Esto no es una pregunta. Bueno, si es una pregunta, pero también es un juego. ¿Qué probabilidad hay a que te tomes estos dos shots? ¿Ok? No me gustan. Del uno al tres. Vale. Uno, dos, tres. ¡Unos! ¡Hijo de los jugadores! Estaba muy malo para este juego, amigos. Estaba muy malo. Pero bueno, esa era tu pregunta. Te dijo, estaba tranquilo. Te hubiera terminado pedo, Julio. Es que casi no tomo el caballo. Esto sí está... ¿Sube un poquito de nivel? Sí, mucho. Mucho de nivel. Sí, sube un poquillo. A ver, léalo, pues. Si tuvieras que quedarte con uno de tus hermanos, ¿con quién te quedaría? Contigo no. No, mentira. No, no. ¡Con los dos! Quiero que lo llevo a Miami y así. Te digo la verdad aquí. O sea, nunca hubiera tenido la oportunidad de responder esta pregunta al lado de Julio. Siempre me lo han dicho, pero con otra persona cuando estoy grabando. Pero no, güey. A los dos no se escogería. Te lo juro. A ti, afán, no se escogería por igual. Solo tienes que elegir a uno. O sea, estamos en una guarda. ¿Ok? Y me voy a ir para abajo yo. ¿O cuán? ¿Quién agarrarías primero? Me tiro yo, güey. Me tiro yo, güey. Estamos así cayendo. Y tienes que agarrar a uno para poder salvar. ¿Ustedes qué harían? Dejan aquí en los comentarios qué harían si están en la misma situación que yo. No, obviamente a los dos. O sea, necesito salvarnos los dos y uno para arriba. Solo es a uno. Tengo dos manos. No, tienes una. Se está quebrando. No, no, no. No, tengo dos manos. Obviamente a los dos los agarraría. Pero si no, no pueden. Si no, no pueden. Pero tienes que contestar. Ahí dice. ¿A quién es cojería? No, güey. No, no. Estoy contestando. ¿A los dos uno? No, no, no. A los dos. Me tomo un shot, pues. Me tomo un shot. O sea, si no quiere creerme, ya está. Bueno, me dañe a perder el tequilaón. Güey, huele feo, cabrón. Es decir, en este video salimos enfermos. Es culpa de producción. Vamos a terminar así. No, huélelo, güey. En serio, puede estar mal. Huélelo, güey. A ver el shot tú. Huele el vaso. Huele raro. Sí, huele raro el vaso, güey. Bueno, pues me voy a dar el shot. La neta. Una, dos, tres. Tenía mucho que no se me ha dado, güey. Prepárate. No me voy a tomar, güey. Sí, vas a poder. ¿Cómo no? Dale este. Ay, cabrón. La que marteó la garganta, eh. Ok, Julio. Esta está tranquilona para que veas que no soy como tú. Julio, ¿tienes novia? Puede ser o no. ¿Tienes novia sí o no? Responde. Quien se lo grisó, qué pedo. O sea, la gente es una chica que está enamorada de ti. Ya, verga. ¿Tienes novia o estás soltero disponible o no disponible? Pues, estoy disponible. Entonces, está soltero disponible. Eso significa que no tiene novio. Que le llame. Sí, sí. Llámelo. Aquí vamos a dejar su número. Estará apareciendo aquí en la pantalla. C692. Se me acaba de ocurrir algo. Aprovechando que quita el número. Gente, bueno, mujeres, muchachas que están viendo este video. Escríbanme este número porque voy a conseguir una cita con este chavalón. Con el Julio. A la cara de guapillo. Así nomás. Que me da cara de Julio, está un poco loco el cabrón. A ver, Julio, te toca a ti. Es tu turno. Ok. Guacha, muy bien. Escucha muy bien las preguntas que yo te he hecho. Han sido tranquilonas. Ok. Esta, pues, no. Está tranqui, según yo. ¿Tienes pareja actualmente? No, no tengo pareja actualmente. Ahorita, en este momento, no estoy para tener una relación. Estoy sanando. Apenas vamos poco a poco. Sanando todo el proceso que anteriormente pasé. Pero no, vamos bien. Vamos bien. Y ahorita, pues, estoy enfocado en mí. Cambiando. Traerle más contenido a ustedes. El jean. El jean. No, pues, hey. Tienes que regañarme. Tengo una semana que no voy al jean. ¿Qué está pasando? Pero lo que, gente, tenemos que, Julio y yo no vamos a comprometer ir al jean. ¿Ok? Ahí va. Ok, pero bueno, la respuesta es no tengo pareja actualmente. Ahí va, mi Julio. Vamos a ponerlo un poco incómodo, porque ya vi que Julio con cualquier pregunta se pone incómodo. Ahí va, Julio. ¿Cuánto te mide? Si no, ahorita sacamos una regla y lo hacemos aquí en vivo. Es que no es lo que mide. No es lo que mide. ¿Están raras estas preguntas? Gente, qué bono, hombre. Hey, yo no las escogí, eh. No es lo que mide. Solo la gente ahí que... ¿Cómo lo usan? Ah, o sea, está diciendo que el tamaño no importa. No, o sea, para algunas sí. Pero pues que, yo estoy promedio y pues estoy... Bueno, ¿cuánto es esa medida promedio? Es que cuenta que está promedio, pero de cuenta que tiene como tres cabezas libres. Me pone el champiñón. ¿Qué? Eh, ignoren eso, por favor. O sea, está un poco loco. No, se está preguntando. Bueno, dime una medida de centímetros, güey. Me mueve la liza, respira, respira. Era... Espérate, espérate. No, no se llama. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Estaba bien metido. Yo soy samadete, soy un ratete. No entendi nada. No se ve francés. Dime una... Güey, ya. No le hagas más larga, cabrón. Nomás digo centímetros. ¿20 centímetros? No, güey, no mames. Es que viene. Pero es que te estoy diciendo que es el champi. O sea, está largo. No sé, cabrón. No sé qué es el champiñón. Está cabezón, pues, para que entiendan. Bueno, ya sé. No sé, güey. No sé de qué estás hablando, cabrón. No sé, o sea, curioso. O sea, mi cuerpo. O sea, estoy largo y cabezón. ¿Entiendes? O sea, es como que agarras un hongo. No, esto está muy... Un hongo. Esto está muy explícito. No lo escuchen, gente. Ságanse de este video, por favor. ¿Viene como macoas? ¿El champi? El champiñón. A ver. Responde. ¿Cuánto? O shot. En centímetros, no quiero acá en pinches claves, morsa y esas cosas. En centímetros, medida o shot. Así, bien, pero bien, bien. Así, pero así, que esté así. Como brazo al bañil. ¿Cuánto? Uno es 19. No creo. Qué panchero eres, güey, güey. Te lo juro. Traigan la regla, güey. Bueno, ya, ya. La vamos a creer, la vamos a creer. La creemos, la creemos. Mi compa es mentirosí. Mi compa es mentiroso. Mi compa es el macanudo. Mi compa es el tibia. Ya tengo una pregunta, está... Eso sí está... ¿Está fuerte? Ya estoy, ya está subiendo, está subiendo. Ok. Vamos a preparar, vamos a preparar. Te molestaría ver a Karol recoger, o sea, cuando tú tengas al niño, recoger con una pareja de ella, que tenga otra pareja. ¿Qué? O sea, me gustaría ver a Karol que recoja a mi niño con su nueva pareja. Ajá. Que tú tengas al niño y ella venga, pero con una nueva pareja. O sea, con su nueva pareja. Nada. Nunca lo hubiera pensado eso, ¿eh? ¿Por qué sentirías? ¿Qué causaría en ti? Aquí, siéndole sincero, gente, se me hace... Se me haría difícil, siéndole... Siéndole sincero. Nunca lo hubiera pensado, pero... Es parte de... O sea, ella, pues, está haciendo su vida, como yo estoy diciendo a la mía. De verdad que cuando pase eso, voy a estar preparado mentalmente. Sé que también es un tema de la madurez que también con el tiempo se va a ir desarrollando. Pero sí, cuando pase eso, voy a estar preparado. No llore. No llore. Ok, Julio. Estuvo buena esa pregunta. Nunca me la había hecho yo mismo. Pero bueno, para todo y una primera vez. Ok, Julio, ya tengo tu pregunta, ¿eh? Prepárate, respira y contéstala bien. ¿Tienes tu crush en TikTok? O sea, una TikTok. ¿Tienes? Son preguntas... ¿Preguntas qué? O sea, es pura, tranquilo. Son preguntas que la gente quiere que le respondas. Son sus dudas. Es que, es que lo huelo y... ¿Tienes o no? Es una jugueta fuerte. Sí. Ok, ok, ok. ¿Quién es? Sí, 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 sí. Es algo que yo tampoco no sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo que no sabes si es tu crush? Es que sí sé. No te pongas nervioso. Tranquilo, Julio. Tranquilo. Amigos, perdón. Les dejen armar. Es un poco penudo. ¿Cómo se dice? Penoso. Penoso. Penudo. Penudo. 19, 19, 19. Es un poco penoso, gente. Ya, tranquilo. Te llama Alison. Eso no me lo esperaba. Sale con los picos, creo. Tranquilo, ¿no? Y fuertes de confesión, ¿eh? ¿Sabías que si los picos vi en este video te van a agarrar el vergazo entre los dos? Son tres, güey. Son las sombras. Ah, verga, son tres, güey. Son las sombras. No, no, mentira, gente. Es una broma, es una broma. No, pequeñita broma. Vuelvo a decir, güey. O sea, que quede claro, güey. Porque lo escuché como que un poco dudoso. Pues Alison, llama Alison. Sale en mi dos de los picos. Ok, bien. Quedó mejor. Ya lo dijo con más seguridad. No la conozco, a ver. ¿Quién es? La voy a buscar Alison. ¿Con doble S? Doble L. Bien, ¿qué sabe, eh? Bien, ¿qué sabe, gente? La hago. Guaje nomás. Le voy a comentar, cuñada, ¿eh? Pero ahorita. Esa es pura que... No, no, no. No, va a estar un poco fuerte si hago eso. Está bonita, ¿eh? Y se ve que edad de tu edad. No sé qué edad tiene. A ver, respondan aquí. No, yo tampoco sé. Dejen aquí en los comentarios qué edad tiene. Yo no sé. Bueno, bueno. Solamente sé que Julio va a salir golpeado después de este video por los picos. Pero bueno, entiendo. Ok, Julio, a ver. Tírame la pregunta para mí. Ok. Estuvo fuerte. Estuvo fuerte para Julio. Vamos a pagar un gancho. Tiene la pregunta. Esta pregunta sí está fuerte. ¿Está fuerte? Muy. ¿Sobrepasa los límites? Muy. Ok, me voy a preparar para contestar. César, si tuvieras la oportunidad de volver con Karol, ¿lo harías? Ok. Quiero confesarles algo. Es algo que se estuvo intentando hace tiempo. Obviamente es un proceso, como les digo, ya cuando los dos estemos, pues, ¿cómo lo podría decir? Recuperados o sanados. Muy bien, Julio, muy bien. Pero no, o sea, que el tiempo fluya y que las cosas, el tiempo las vaya como antes. Se vaya dando solos. Se vaya dando solos, sí. Que fluya. O sea, obviamente, tiene que haber el compromiso, la iniciativa de ambos. Pero no me niego nada, güey. No me niego nada. Y ya. No te cierras las puertas. No, no me cierro las posibilidades y las puertas. Ok. Pero no me niego nada. Muy bien. A ver, ahí va, güey. Estuvo buena esa pregunta. ¿Por qué llorando, amor? Me dio una lágrima, güey. ¿Qué pedo? Sí, cabrón. Prepárate porque me voy a ir con todo esta vez. Me voy a ir con todo. Y la pregunta que te voy a hacer es esta. Julio, ¿también eres infiel como Juan y yo? Se pasa la raza, se pasa la gente, se pasa la gente. Está fuerte. Que si eres el Olapa. Pero bueno. Que si eres el Olapa. Oye, sí, además solamente falta el Olapa aquí para hacer el trío de Proceso. Pero bueno, ¿también lo eres sí o no? Responde con la verdad. No. Bueno, ¿has tenido novio? Sí, pero o sea, no. ¿Nunca le has sido infiel? Ah, no, no. Para nada. No le veo el motivo de ser infiel a una persona. O sea, en verdad la quieres y te juntas con ella por algo, ¿no? Sí, obviamente. Eso tuvo que doler. Pero, o sea, yo. Güey, tú sabes muy bien lo que pasó en mi caso. Sí, en tu caso, sí. ¿Fui infiel? No, porque, o sea, es que... Fui infiel para las redes, que es diferente. Pero, porque ellos no saben que ya te habías separado. Ya tienes rato separado. Sí, sí, sí. Exactamente. Te la estoy aprovechando aquí, desahogándome aquí con mi hermano. Nunca había tenido como que esta plática y la estabas aprovechando en este video. Pero bueno, ¿para ti fin fiel o no? Es que, o sea, no. O sea, para mí no. Para mí no. O sea, para mí no. Pero para el ojo público sí. Sí, porque nunca dieron como algo de que ya no están juntos. Nunca dieron una señal, pues. Sí, o sea, es algo cierto que con el tiempo, pues, lo pensé. O sea, pasó un mes, dos semanas. Y pasó eso, ponle, o sea, tampoco vamos a decir que estás en tus sentidos bien como para... Bueno, para no serlo tan largo. ¿No fui infiel? No. Bueno, no sé por qué ya no te iba a dar las preguntas. Pero bueno, ¿as sido infiel entonces? No. ¿No ha sido infiel? Ok. Entonces, gente, Julio no es infiel, como ustedes creen. Pero la... Esta está fuertita. Está fuertita. Ya la tengo, ya la tengo. Pura fuerte, me has echado, cabrón. Es que, pues, así es la cama. Ya a mí sí te sudaron, hombre. Les gusta el morbo. Ya sé que les gusta el morbo. Ya sé que son bien chismosos. Ay, no, es que... César, no te pongas nervioso. Se pone más nervioso que yo. ¿Te extrañas a Kim como cuñada? Sí, sí, claramente. Lo extraño mucho. Kim, si estás viendo esto, te extraño mucho. Yo intento hacer un corazón. ¿Cómo la hacen así? Illuminati. Illuminati, saca el rengulo Illuminati. ¿A ti es de los coreanos? ¿Qué significa eso? Pues un corazón. No sabía, pero sí. ¿Cómo la hicieron? Maracas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te pasa, Julio? Ah, ya, ya. Los epipos estos raros que salen. ¿Cómo se llama tus movimientos de NPC? No recuerdo que se ve así, ¿no? Ahí voy ahora con la pregunta. Y de hecho, la pregunta que te tenía es algo similar. Parecida. Parecida. ¿Crees que Kim y Juan vuelvan? Es que, no sé. No te pongan nerviosos. Piensa bien. No, es que es un error y shot, es un error y shot. No sé, eso piensa. Es que no... Vean la pierna de Julio, vean, 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 vean. Tranquilo, Julio. Yo creo que Julio después de este video va a estar bien temblorito. Eh, huélelo mucho. Tú sabes, tú eliges. ¿Shot o respondes? Pero, o sea, no todo va. Es todo. ¿Qué güey? ¿Yo qué me di? ¿Todo el shot? No lo voy a aguantar. Sí lo vas a aguantar. Si te pones pedo en este video, no hay problema. Tú lo aguantas. Tú lo aguantas. A todas. Ahí va. No, güey. ¿Qué pedo? Ah, entonces ¿vas a ver el shot? Es que no, no, sí. Pero es que está fuerte el error. Dátelo ya, de una, de una. No dura tanto. Hazlo. Si vas a contestar, contesta ya. Una, dos, tres. Bien, bien. La verdad, Julio lo toma, eh. Es como mi mamá. ¿Se acuerdan cuando mi mamá se puso aquí un poco? ¿Quién me conoce más? Shot, 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 shot. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Hoy. Se me entumió la verga. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya donde está fuerte, porque ya las que quedan son fuertes. Son fuego, son dinamita. Hijo de la. Son potencia. Son potencia. Son todo lo que hay. Ya no quiero más. A ver, ahí va. Has vuelto a estar con Karol. Eh, una de Karol, cabrón. Ah, bien, cabrón, cabrón. ¿Has vuelto a estar con Karol en este mes? O sea, tener intimidad. Hijo de la. Está fuerte, yo estoy que está fuerte. Yo te quedo con esa pregunta, güey. Está fuerte, es dinamista. O sea, sí nos hemos visto obviamente, pero como que se mató un shot. Sí, está seco. A ver, déjale, pasa la saliva. No me pasa la saliva. Está de cara. No me lo había pasado, que ahora lo tenía aquí todavía. Saludos bien estos shots, eh. Ahí va mi Julio, prepárate. Ya no piso tomar shots otra vez. O sea, tienes dos oportunidades. A mí solamente me queda una. Lo bueno es que ya nos faltan poquitas preguntas. A mí, no es a ti. ¿Harías un 24 horas esposado conmigo? Para esposarte en este momento. No, te odio. ¿Qué le pasa? ¿Lo harías? Ok. Si les gustaría, dejen aquí en los comentarios. Dejen aquí en los comentarios. César, harás un 24 horas esposado con tu hermano Julio. Y nosotros nos vamos a esposar y a jalar. Epa. Ya, ya la tengo, ya la tengo. Está picante, está fuerte. No, pues todos los que me han preguntado están picantes, cabrón. Jenny te va a hacer el alcohol. Ok, a ver, tíralo. ¿Qué opinas del chipeo de Karol y Fede? Fique mal. Ay Dios. ¿Qué opinas sobre ese chipeo? Que me ha hecho los fríos. Opino que este shot se ve rico, se ve atractivo. Vean nomás. Yo sé que se les han tocado. Ay Dios, ya me arde el pinche estómago. Una, otra. Ay, ñañera. Así de... Ah, güey, le sufrí a este shot, eh. Le sufrí. ¡Asco! Ay Dios. Pero bueno, amigos, he visto la neta que en mis Tik Toks, en mi Instagram, en varias de ellas hay que me preguntan que qué opinaba, que qué opino sobre eso. Pero voy a pensarlo y ya en un video a ver si se lo respondo. De verdad, qué opino sobre eso. Es lo único que voy a decir. Solo te recuerdo que ya llevas tus tres shots. No, ya sé, güey. Y quieres ponerme todas las que quedan y dejé. Entonces vamos a eliminar un shot. Julio, agárrate, güey, agárrate, que esta vez me voy con todo, güey. Creo que aquí tengo una pregunta muy poderosa para él. Está temblando en México, ¿qué? Ok, Julio, esta pregunta quiero que la confieses con toda la sinceridad del mundo mundial. Alguna vez... Escucha bien, eh. Alguna vez te has enamorado de algunas de mis sets? A ver, ti, 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 ti. Desembucha, cabrón. ¿Por qué? Por un machado ahí... Como que no está tan lleno para... Ah, mentira. Güey, pensé que si te ibas a dar un pinche shot, güey, ya te lo ibas a ir a la cabeza, cabrón. No, mentira. Ok, a ver. Nunca. ¿Alguna vez? Yo tengo respeto. Entonces, ¿eso significa que nunca? Nunca. ¿Seguro? Esta es una pregunta que sí o sí la tienes que responder. No, güey, ya sé, güey. No hay oportunidad de shot. No hay otro shot o si quieres... Regálame el mío, regálame el tuyo. ¿Se puede? No, 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 güey. No, te veo bien pedo en este video. Ya me siento mareado y tú. Ok. A ver. César, ¿has besado a alguien esta semana? Sí. Sí he besado a alguien. Ah, ya está. Ya me puse nervioso yo. Pero... No. No se vale decir quién, eh. No se dice quién, o sea, no se dice quién, pero sí dice quién. ¿Ya sabes quién? No, pero es que no se... Es que la frontera dice quién, pero sí ha besado a alguien. Sí, sí ha besado a alguien. Ok, mi Julio. Tengo la última pregunta para ti. Quiero que la respondas con toda la sinceridad, como lo has hecho. Claro. Sí. Ok, Julio. ¿Cuáles de los chipeos que he tenido te han gustado más? La neta. La neta del planeta. Es que... Es que no sé tampoco muy bien. O sea, de los que he tenido, ¿cuáles tienes recuerdos? De los que recuerdas. Está Katia. Katia. Chantal. Chantal. No, güey, solamente he tenido, por así decirlo, chipeo Katia y Chantal. Y, pues, Karol puede entrar en esa categoría. Karol. Karol, entonces. Sí. Ok, amigos, pues ya hemos terminado. O sea, ya se me acabaron las preguntas. ¿Así, Julio? Ya también. Se nos... Ay, quedó un shot pendiente. Pero, pues... ¡Dátelo! ¡Dátelo! Porque tenía mucho que no lo veía. No, no. Julio. Si me quiere Julio, se va a dar este shot. Así nomás. Así nomás. Güey, pero es mucho. No, un poquito. La mitad. Güey, yo me tomé dos, tres. Yo me tomé tres, mira ya como hablo. Como si fuera limonada. Como si fuera limonada. Como si fuera agua. Ahí va. Uno. Una. Dos. Tres. Vamos a despedir a Julio con este aplauso, la neta. Ah, espérate. Es el extrañado del hermano Julio. Al hermano Cuyo. Vomitar. Amigos, si les gustó este video denle like. Porque estamos pensando también hacer segunda parte. ¿Qué dices tú? Porque te preguntas si estuvo muy picante. Pero preguntas ya... ¿Otro nivel más arriba? Yo creo que no puede haber otro nivel más arriba. No creo. Sí debe haber. ¿Crees? Sí. Pero bueno, si a ustedes les gustaría denle like a este video. Y nada, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Chau.